Necesito Alguien que me quiera Alguien con quien compartir Y no sea tan dolorosa Esta soledad Por favor Señor Compadécete de mí Necesito Y un consuelo Que me haga Volver A sonreír Si pequeño Señor Ya levantame el castigo Pues desde hace tiempo Muerto en vida estoy Por favor Señor Ya no me castigues más Ya no encuentro la salida Necesito de un consuelo Mándamelo 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 Por favor Si pequeño Señor Ya levantame el castigo Mándamelo Mándamelo Por favor Por favor Mándamelo Mándamelo Por favor Mándamelo